Si ustedes se fijan, estamos diputados federales de distintos distritos. Todos pertenecemos con Cabecera en Ciudad Juárez, aquí a Ciudad Juárez, y sí nos preocupa bastante la situación que está viviendo. Hace un año la ciudadanía eligió a sus representantes populares. Y el día de hoy lo que está pasando en el Ayuntamiento de Juárez, en el Cabildo, con los regidores y con el presidente Armando Cavada, es muy lamentable porque está pasando por encima de la justicia social. Independientemente de los partidos políticos, nosotros apoyamos a la síndico municipal en este tema porque verdaderamente se está pisoteando la voluntad del pueblo, que hace un año decidió que ella fuera la indicada para llevar a cabo estas acciones.